¡Ey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo y el día que os estoy viendo estamos en The Cooling y estamos con una nueva partida y en este caso vais a ver un poquito eh... como funciona la nueva actualización. Ayer estuvimos viendo algo, pero realmente no vimos ni... ni la mitad de lo que tiene esta actualización y la verdad que después de haber subido ese vídeo estamos jugando más partiditas, probándolo y a ver que tal funcionaba el juego después de esa gran actualización porque la verdad que cambian muchísimas cosas es decir, y sinceramente que no me gusta para nada lo que han hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Diréis, Zoco, lo primero de todo, ¿qué estás haciendo pidiendo un airdrop desde el primer segundo de partida? Bueno, como veis este airdrop cuesta totalmente cero te puede traer la palanca la tubería otra arma de tier 2 que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero creo que había otra o una de estas dos, no estoy muy seguro luego lo siguiente te trae como fijo, me estoy callando porque creo que estoy escuchando a alguien lo que no sé es dónde luego como fijo te trae lo que sería la armadura que habéis visto y te trae una perk aleatoria menos el menos el medikit es decir, cualquiera de esas perk te puede contener o sea, pero si pensaba que estaba aquí eh, y ahora vais a ver un poquito como funciona el tema de las peleas que es lo que menos me gusta eh, también chicos deciros que las peleas que conocéis hasta el momento las partidas que habíais visto hasta ahora en el canal van a cambiar muchísimo no van a ser eh, como antes no por porque yo quiera sino porque es que el juego lo pone así y eso una de esas cosas sí, esta vez me ha pasado a mí me he llevado yo la suerte de haberlo matado desde Jamaica y eso no me gusta es decir eso no me gusta no tiene sentido sinceramente no tiene sentido que haya matado a una persona que no estaba ni a mi lado pero bueno como os decía el tema de del airdrop que lo haya podido yo pedir desde el primer segundo de partida lo que yo no entiendo es si yo ahora me acerco aquí ¿puedo pedir de nuevo el airdrop? porque entonces me hago aquí fun gratis porque sí porque me da la gana ah no ya no, no vale, pues no tiene sentido eh o ponía tiempo no, no tiene sentido eh como digo el tema este de 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 que pueda pedir el airdrop significa que cuando pone Arly ese airdrop cuesta cero y lo puedes pedir desde el momento que quieras de partida pero ¿qué pasa? si no te ha costado nada y te vas a llevar fun todo eso conlleva que no vas a poder en un bueno, en un futuro iba a decir bueno, sí en un futuro dentro de la partida poder comprar algo es decir no vas a poder pedir joder es que es que disculpadme por no terminar la frase pero es que estoy escuchando algo tío no vas a poder pedir un airdrop que sea más caro entonces te quitas eso pero bueno por otro lado luego hay otros que ponen mid que sería más o menos a la mitad de partida cuando lo puedes pedir luego hay otros que ponen la otra no me acuerdo no me acuerdo que ponía pero eso es justamente que lo puedes pedir casi al final de partida es decir que igual tienes suerte y lo pides o igual tienes la mala suerte y no lo pides porque o sea y no lo pides porque porque no te ha dado tiempo porque te han matado o se acaba la partida o quizás has ganado sin pedir tu airdrop y te has estado guardando todo el rato fun 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 y fun para nada entonces la verdad que no tiene mucho sentido eso de los airdrop luego lo que no me gusta y lo que me ha hecho replantear seguir trayendo de culino no al canal y no y es que no sé lo que hacer pero quiero seguir trayendo porque me gusta el juego y me da rabia lo que han hecho pero bueno me gusta el juego y sé que a vosotros os encanta que lo paséis genial que me pedís que todos los días traigan una partida de hecho lo que estoy haciendo todos los días estáis teniendo una nueva partida en el canal y estoy viendo que también lo estáis apoyando un montón entonces me da rabia que hayan cambiado el tema de las peleas porque hace que ahora las partidas no vayan a ser lo mismo es decir dudo muchísimo que en esta partida vayamos a llegar al minuto bueno depende también de los jugadores mucho pero bueno que vayamos a llegar al minuto 12 ¿por qué? o puede porque nos maten o puede porque directamente la partida ya para ese minuto se haya acabado porque las peleas ya habéis visto que son súper raras no tienen mucho sentido he visto peleas que he estado yo luchando contra una persona me ha empujado le ha dado tiempo a darme la vuelta a ponerse en mi espalda a golpearme cargado y a empujarme y yo seguía como echado así para atrás y otras veces tú la empujas a la gente y se termina el empujón en un segundo y eso es lo que no me gusta es decir eso es lo que no me hace gracia vale tenemos ahí el rifle no quiero comprar el rifle quiero comprar quizás la smg o el revolver la pipa que voy a mirar a ver si estuviera aquí arriba o quizás el arco que puedo ir teniendo balas así sin que cueste tanto ¿veis? ¿habéis visto en un momento que he salido fuera y todavía quedaban un montón de personas? pues nada ya quedan solamente 5 ah no perdón me acaba de decir esto que acaba de morir alguien no tiene sentido pero bueno como os decía las partidas no van a ser como como la estabais viendo antes seguramente ahora van a tener que ser en plan de que junte esta partida con otra para que sea más entretenido y más divertido que veáis más porque sinceramente es que si no la partida sería 5 minutos vale la partida sería 5 minutos y es lo que no tiene sentido es que no tiene sentido lo han puesto todo como tan que se tan hardcore es que ya no es mi hardcore ya es que no tiene sentido si se que estoy viendo el medique pero realmente porque es que necesito necesito algo más necesito algo más para pelear y esto me vendría de lujo así que venga vamos a tener ya la magnum no sé que va a pasar ¿veis? mid justamente en el minuto 19 es cuando se pueden pedir los airdros que ponen mid o sea que es en el 19 y entonces aproximadamente en el 12 supongo que podrás pedir los de los de 200 func o sea que es que no tiene nada de sentido si está eso está bien eso en verdad si nos ponemos así a pensar ¿vale? está divertido hace que sea la partida más difícil y que pues la gente que tenga más habilidad pues ganará más las peleas pero no es que si pensamos eso así también nos estamos equivocando porque ostras uff esto realmente si que me vendría bien cuando digo bien es muy bien necesitaría por favor por favor vamos por favor dime que sí dime que si Soquito se lo merece no no me ha tocado pero bueno por lo menos vamos a sacar func esto me lo llevo a vender y ahora lo que necesito básicamente sería eh un este un barril que no hemos visto barril yo creo que en toda la partida aquí arriba creo que tampoco eh encima de esta casa no lo sé no lo recuerdo y por ahí atrás podríamos mirar si si por ahí atrás voy a mirar a ver que pasa porque realmente esa caja roja me puede dar la partida y aquí que me refiero con esto pues que me puede tocar un tier 3 o no sé si un tier 4 la verdad no sé si va a salir un tier 4 de ahí pero bueno eh veremos a ver que pasa aquí no hay nada lo suponía por aquí tampoco necesitamos ya pero ya eh poder hacernos la la dinamita que voy a mirar aquí arriba porque aquí arriba casi siempre es que el 98% de las veces suele haber y ahora no está muriendo nadie cosa que tampoco entiendo cosa que no entiendo pero bueno el caso voy a ver mira siempre suele estar por ahí tío o aquí abajo en el suelo enterrado no no va a estar ¿verdad? por favor de cooling póngame por aquí un bidón rojo para hacernos una bombita pero bueno chicos ya veremos a ver como va avanzando la cosa es que a mi el tema este de juntar tantas partidas es como imaginaos no empieza esta partida pim pam pim pam empezamos de lujo hacemos dos bajas o tres en cuestión de no sé de 3 o 4 minutos y os lo dices ostras es una buena partida es total no sé qué pues esa partida la tendría que juntar con otra que jugara porque es que realmente llegar al final y ganar es que no porque imaginaos aunque yo llevara de repente un arma de fuego una persona a puños me voy a matar tal cual eh tal cual pero es que es flipante pero bueno eh necesito encontrar un este ya necesito encontrar para hacer bombas ya para que va a morir alguien ok queda uno más para que empiece a cerrarse el mapa un dos tres vale eh uno oh vale bien 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 vamos vamos zoquito vamos zoquito vale esto me viene de lujo esto me viene de maldito lujo eh que pena que no tenga un man tracker tío un man tracker ulti vale mira el móvil que le pasa hoy eh el man tracker ya pero muy muy bien y últimamente casi que no encuentro no no entiendo muy bien el por qué no sé si han bajado la probabilidad de encontrar man tracker claro man tracker es que pueden matar con él a mucha gente ay vamos a ver que nos ha tocado pero nos ha tocado un tomahawk que hace menos daño tututututum bueno me voy a quedar el tomahawk porque yo que sé me voy a quedar el tomahawk ya está para que parezcamos más pros ay a ver a ver a ver necesito eso un man tracker tío un man tracker lo voy a escuchar a la gente simplemente voy a subirle un poquito más el volumen al juego para ver si escucho algo más pero tampoco me quiero quedar sordo porque vale de momento no estoy escuchando nada simplemente me estoy escuchando a mí esta casa está sin hacer ah claro y es que esa es otra la gente yo creo yo creo que va a pasar de hacerla las casas por el motivo vale ha muerto otro más por el motivo de que para que quieres hacer una casa si realmente tampoco necesitas ya tantos funs y desde el principio puedes tener tu airdrop que valga cero y puedes matar a la gente es que es eso esa es otra cosa para que quieres hacerte la casa para nada pero bueno map close vale ya se va a cerrar no sé donde irme o que hacer voy a ver por si esto no estuviese hecho se dejan aquí dos mochilas no me lo creo esta persona está aquí no lo sé pero ¿creéis que tiene sentido que se dejen ahí dos mochilas buenas? o si que le dé igual lo fun pero por mucho que te den igual lo fun ostras ostras espérate espérate porque todavía no sacamos tres almas a ver lo que voy a hacer va a ser directamente pues coger una piedra y hacerme una una buena armadura eso es lo que lo que tengo pensado pero claro es que no me da ¿verdad? yo creo que por mucho que quieran no me daría para para comprarme algo si que me daría pero paso 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 vamos a ir a lo rápido chicos vamos a ir a lo rápido que lo rápido va a ser lo siguiente tener cuidado lo primero de todo por aquí por si acaso está el tío no ah que solo queda uno o sea pues no lo sabía ojalá pues cuando ha muerto yo no me he enterado ¿por qué no me han avisado? vale vamos a sacar la piedra espero que no venga ahora porque esto si que me me molestaría vale chicos pues que ¡higado! ¿por qué? no tiene sentido esta etanización tío no tiene sentido es que no lo tiene es que no lo tiene es que no lo entiendo ¿por qué ha muerto ese hombre? me gustaría saber la causa es que me encantaría de verdad me encantaría que me pusiese la cámara de muerte para echarnos una risa es que no lo no sé no sé vais a ver partidas raras creo que va a estar no sé es que no lo sé no lo sé pero bueno chicos yo creo que lo único que me gustaría que arreglasen sería el tema de las peleas yo creo que si arreglan el tema de las peleas la dejan como estaba en la anterior actualización porque sinceramente creo que estaba super igualado creo que estaba muy pero que muy bien así que lo dicho chicos espero que os haya gustado el vídeo sobre todo para que entendáis un poquito más lo que sería la actualización porque en el vídeo de ayer expliqué un montón de cosas pero me faltaron un montón de otras que serían las que os acabo de comentar así que nada si os ha gustado agradecería muchísimo si lo matáis suscribiros para no perder ninguno y nos vemos en el siguiente adiós